Grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Los sudamericanos debutan contra la selección de Corea del Sur. Con ocasiones de gol bastante claras entre ambos conjuntos, los charruas y los surcoreanos se reparten un punto en su primera presentación. La selección de Ghana se lleva el triunfo ante Corea del Sur, con goles de Karim al minuto 24 y Kudus 10 minutos después. Los asiáticos emparejan el marcador con Sung al 58, y rápidamente anotaba su doblete 3 minutos después, pero Kudus por segunda vez marca el gol definitivo.